Buenas tardes, esta preciosa melodía del gran compositor cubano Don César Portillo de la Luz La Gloria Eres Tú, para todos ustedes con mucho gusto Eres mi bien, lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es todo sentimiento De esos hojasos negros, de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios, dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tisú Si alma mía, la gloria eres tú Eso y ello, el dedo de oro y niño, niño Dios, dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tisú Si alma mía, la gloria eres tú Jesús, eres tú Eres tú Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios